Eres arenita blanca Eres palomita blanca que en el viento vas volando Eres palomita blanca que en el viento vas volando No más me dices que sí, pero no me dices cuánto No más me dices que sí, pero no me dices cuánto Por encima de la arena corre el agua sin cesar Por encima de la arena corre el agua sin cesar No le hace que no me quieras, amores nunca me han de faltar No le hace que no me quieras, amores nunca me han de faltar Que bonita vas creciendo como la espiga de trigo Que bonita vas creciendo como la espiga de trigo Dios te guarde muchos años para casarme contigo Dios te guarde muchos años para casarme contigo